La última guerra civil de la República Romana entre Octavio y Marco Antonio se considera un hito importante en la historia de Roma, que acabó definitivamente con la autoridad de Marco Antonio y Cleopatra y estableció a Octavio como único gobernante de Roma, y eso es lo que veremos en el vídeo de hoy. Es cierto que pocas batallas fueron más desastrosas para un gran comandante militar que la batalla naval que tuvo lugar en Actium. Comenzando el combate con más de 290 naves, el poderoso general Marco Antonio y su amante, la reina egipcia Cleopatra, se vieron obligados a huir humillantemente tras perder más de 200 naves, y para empeorar aún más su situación, numerosos de sus comandantes prefirieron rendirse al joven general Octavio antes que seguir defendiendo los intereses de Antonio. Sin embargo, incluso volviendo a Alejandría sin más que deshonra, Antonio y Cleopatra no tenían intención de rendirse, lo que provocó que Octavio tuviera que seguirles para derrotar definitivamente a sus mayores enemigos. Sin embargo, aunque deseaba enviar tropas a Egipto lo antes posible, para su total consternación y decepción, los planes de Octavio finalmente tuvieron que ser pospuestos al surgir problemas internos dentro de sus propias legiones. Resultó que un buen número de los soldados más veteranos y competentes de Octavio eran veteranos que ya habían luchado en las más diversas guerras y batallas bajo el mando de su padre adoptivo, Julio César. Para hacernos una idea, muchos de ellos llevaban más de 20 años luchando ininterrumpidamente. Entonces, tras lograr una histórica y contundente victoria en Actium, estos hombres decidieron por fin cobrar lo que consideraban sus derechos. Básicamente, alrededor de 10 legiones de soldados pidieron a Octavio su baja honorífica del ejército, además de recibir cuantiosas sumas de dinero para financiar un buen final de vida. Temiendo perder la lealtad de muchos hombres si trataba mal a estos leales guerreros, Octavio se vio obligado a cumplir los deseos de la gran mayoría de los legionarios más antiguos que hicieron esta petición, permitiendo así que su tiempo en el ejército llegara a su fin. Así que tras resolver este problema con sus hombres y mientras esperaba ansiosamente el paso del invierno, Octavio ordenó a sus tropas que se prepararan para iniciar de nuevo la lucha contra Antonio, pero esta vez en la lejana Alejandría. Sin embargo, Octavio sabía que necesitaba un plan bien pensado para perseguir a su enemigo a costa de perder todo lo que tanto le había costado conquistar en los últimos años. El plan más obvio y evidente era poner a sus tropas en barcos y utilizar su poderosa armada para destruir totalmente a Alejandría. Sin embargo, este plan fue rechazado, pues por muy práctico que fuera, Octavio sabía que una acción estrictamente naval no sería suficiente para derrotar a Antonio y a sus aliados más cercanos de una vez por todas. Octavio sabía que muchos reinos títeres de Asia eran leales a Marco Antonio, habiendo incluso enviado tropas para ayudarle en muchas de sus incursiones militares. Por ello, sabía que para destruir de una vez por todas cualquier resistencia en su contra, era necesario no solo derrotar a Antonio en Alejandría, sino también recuperar el control de los reinos títeres. Debido a todos estos factores, en la primavera del año 30 a.C., Octavio abandonó finalmente los planes de atacar a Antonio estrictamente por mar, decidiendo así que la estrategia más eficiente, aunque llevaría más tiempo, era enviar sus tropas por tierra viajando a través de Asia. Este resultó ser un plan muy acertado, pues mientras su poderoso ejército marchaba en busca de Marco Antonio y Cleopatra, consiguieron evitar que su enemigo reagrupara a las tropas que le eran leales en estas regiones, lo que imposibilitó que el general mantuviera su control sobre ellas. Más tarde, mientras se desarrollaba esta marcha prácticamente imparable, Marco Antonio se preparó para intentar defenderse. Sin embargo, su situación no era nada fácil. Tras su catastrófica derrota en Actium, Antonio decidió tontamente mantener la mayor parte de sus tropas en Grecia. Se trataba de un impresionante ejército de 23 legiones y más de 15.000 soldados de caballería, que en circunstancias normales, mínimamente favorables, podría plantar cara a prácticamente cualquier tropa del mundo. Pero no era el caso. Este poderoso ejército se quedó rápidamente sin las provisiones básicas, lo que les impidió luchar adecuadamente. Por ello, se rindieron, haciendo que Antonio perdiera muchos hombres útiles. Sin embargo, no todo parecía perdido, porque Antonio aún contaba con algunos poderosos aliados. Uno de ellos era Lucio Pignario, que gobernaba un territorio que hoy comprende Libia, llamado Sirenaica. Con las tropas de Lucio a su lado, Antonio podría causar serios problemas a Octavio. Pero de nuevo, eso no fue lo que terminó sucediendo. Al darse cuenta de que lo más probable era que Octavio acabara derrotando a Marco Antonio, Pignario llegó a la conclusión de que no era ventajoso permanecer leal al otrora victorioso general romano, por lo que decidió cambiar de bando y aliarse con Octavio. Una vez que supo que este valioso aliado se había pasado a su bando, Octavio dio órdenes para que Lucio Pignarius iniciara movimientos a gran escala. Se decidió que cuatro legiones comandadas por Lucio se desplazarían al este de Alejandría, mientras que las tropas comandadas por Octavio vendrían por el oeste. Al enterarse de la traición de Pignarius, Antonio y Cleopatra se prepararon para el combate definitivo, sabiendo que ahora les sería prácticamente imposible escapar, como habían hecho antes en Actium. Moviéndose con extrema rapidez, pronto una parte de las tropas de Octavio y la mayor parte de las de Pinario llegaron a Alejandría, y sin tiempo que perder sitiaron la ciudad. Sin embargo, el propio Octavio aún no había llegado al campo de batalla, situación que llevó a Antonio a pensar que lo más sensato sería atacar a las tropas de Lucio, que en teoría debían ser poco numerosas. Si este plan tenía éxito, Antonio pensaba que sería posible resistir durante mucho más tiempo a las fuerzas de Octavio, que sin el apoyo de Pinario acabaría siendo un enemigo más apetecible. Con esto en mente, Antonio ordenó a prácticamente todos los hombres que aún le quedaban por combatir, algo así como 30.000 hombres, que se preparasen para una incursión contra las tropas de Pinario. Una vez reunido el ejército, se dio la orden de que avanzaran para destruir a los hombres de Lucio, manteniendo así viva la esperanza de la victoria, por débil que fuera. Sin embargo, nada salió como estaba previsto. Subestimando tremendamente a su adversario, las tropas de Antonio se enfrentaron a enemigos mucho mejor preparados de lo que imaginaban, y lo que es peor, a un enemigo que también superaba en número a sus tropas. Algunos historiadores afirman que Pinario tenía algo más de 10.000 hombres que Marco Antonio, pero otros afirmaban que su ventaja era aún mayor, ya que Lucio tenía hasta el doble de soldados que su adversario. Sin embargo, incluso ante este desastroso y sombrío panorama, Antonio se negó a rendirse. Lo que siguió fue una batalla sangrienta y terrible en la que Antonio intentó en vano rechazar a las tropas enemigas. Sus hombres tenían coraje, y su liderazgo aún conseguía que hasta el más cobarde de los soldados avanzara ferozmente contra los hombres de Lucio. Sin embargo, aunque se hicieran todos los esfuerzos posibles e imaginables, la ventaja numérica de Pinario era prácticamente imposible de superar. En muy poco tiempo, las fuerzas de Antonio estaban en un estado ruinoso, con el enemigo infligiendo grandes bajas a medida que avanzaba la lucha, pero aún así, Antonio no se retiraba. Más tarde, después de mucho derramamiento de sangre, las fuerzas de Antonio finalmente se derrumbaron por completo, siendo su ejército casi arrasado por los hombres comandados por Pinarios. En este punto, sabiendo que Octavio todavía estaba en camino, Marco Antonio se desesperó, y temiendo ser capturado por su mayor enemigo, huyó del campo de batalla regresando a Alejandría. Tras este suceso, algunos hombres continuaron la lucha contra Pinario, pero cuando se hizo evidente que una victoria era simplemente inviable y que Octavio no tardaría en llegar, los restos del ejército y la caballería de Marco Antonio optaron por rendirse. El sentimiento de derrotar a Lucio y Octavio era tan latente que incluso las tropas que no estaban directamente implicadas en este combate prefirieron rendirse sin siquiera intentar luchar. Mientras tanto, el primero de agosto del año 30 antes de Cristo, absolutamente trastornado por la derrota y viendo cómo todo por lo que había luchado durante tantos años se desmoronaba ante él, Marco Antonio se derrumbó mentalmente por completo tras recibir la noticia de que su amada Cleopatra se había suicidado. Esto fue demasiado para el general, lo que le hizo renunciar a vivir. En este momento de desesperación, pidió que su fiel ayudante personal lo matara con una espada para que su sufrimiento terminara. Sin embargo, esta fue una orden que su ayudante nunca pudo cumplir, lo que le llevó a preferir suicidarse antes de asestar un golpe a su señor. Por ello, sin muchas opciones y en un completo estado de desolación, Marco Antonio colocó su espada y en un rápido gesto cayó bajo ella para suicidarse. Sin embargo, para su consternación, no pudo quitarse la vida, pues su caída bajo la espalda le produjo una grave herida en el vientre, pero no lo bastante grave como para matarle. Al ser rescatado por sus amigos, Antonio descubrió que Cleopatra seguía viva, escondida en su mausoleo. Según Plutarco, fue llevado ante su amada y en su último y definitivo encuentro le habría dicho que moría con honor y que la reina podía confiar en un miembro del séquito de Octavio, un hombre llamado Cayo Propuleyo. Curiosamente fue él quien consiguió colarse en el mausoleo de la reina por una escalera, impidiendo que quemara sus tesoros. Sin embargo, se le permitió ofrecer al cadáver de Antonio los debidos ritos funerarios antes de ser finalmente hecha prisionera. Con Marco Antonio muerto y Cleopatra capturada, ya nada podía detener a Octavio. Triunfante entró en Alejandría, ocupando rápidamente el palacio y ordenando el arresto de los tres hijos menores de Cleopatra. La reina egipcia fue llevada a reunirse con Octavio, en busca de algún tipo de acuerdo con él. En este acuerdo, le rogó que no perjudicara a su hijo Césarión, el joven fruto de su relación con Julio César. Sin embargo, Octavio no tenía el menor interés en acceder a ninguno de los deseos de Cleopatra. De hecho, no dio mucha información sobre cuáles eran sus planes para ella y su familia, informando únicamente de que sería mantenida con vida. Pocos días después, la reina fue informada por un espía de que Octavio planeaba enviarla a Roma con la única intención de hacerla desfilar humillantemente en un gigantesco triunfo que se suponía celebraría su victoria en Egipto. En ese momento, según el historiador Tito Livio, la reina pronunció las siguientes palabras, «Jamás seré conducida en un triunfo». Obstinada, decidió que si no podía elegir cómo vivir, al menos elegiría cómo morir. Como señala el historiador Estrabón, probablemente el 10 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra permitió que una serpiente, que todo indica era portada por un miembro leal de su corte, la mordiera. ¿Qué fue lo que le causó la muerte? En cuanto a su hijo Césarión, Plutarco cuenta que Arriodídimo, maestro y consejero cercano a Octavio, aconsejó al joven que no era prudente mantener vivo a Césarión, porque en algún momento podría causar problemas al gobierno de Octavio. No es bueno tener demasiados Césares, habría sido su consejo. Octavio cumplió, ordenando ejecutar a Césarión a finales de agosto de ese mismo año. En cuanto a Octavio, tras enterarse de que Cleopatra se había suicidado, se dice que su reacción fue cuando menos sorprendente, mostrando un gran respeto por la reina, a la que consideraba una figura de extremo valor. Ordenó que se celebrara en Roma un opulento funeral por los dos amantes que tantos problemas le habían causado en los últimos años. Este funeral fue tan multitudinario que incluso se permitió marchar junto a su tumba a algunas legiones que en su día habían estado al mando de Marco Antonio, y para colmo, Octavio ordenó que se decretara un día de luto en honor del general y la reina egipcia. Sin embargo, como de costumbre estas acciones de Octavio no estaban impulsadas únicamente por la admiración o la buena voluntad hacia sus enemigos derrotados. Como hábil político que era, sabía que humillara a sus adversarios muertos no sería bien recibido por buena parte del pueblo y la élite romana. Por ello, puso todo su empeño en ser visto como un hombre benevolente que respetaba incluso a sus enemigos mortales, en otra maniobra pública que demostró ser muy sabia y perspicaz por su parte. Sin embargo, incluso después de esta gran victoria, Octavio sabía que no podía bajar la guardia, pues en cualquier momento podía surgir otro enemigo. Sin embargo, eufórico por su conquista de Egipto, no se privó de recibir todos los honores posibles. Aproximadamente un mes después de derrotar a Antonio y Cleopatra, fue honrado con el cargo de faraón, convirtiendo a Egipto prácticamente en su posesión. Además de hacerse con el control de sus vastas riquezas, poco después, tras su regreso a Roma, estaba decidido a consolidar su poder para no correr la misma suerte que Julio César. Probablemente muchos intentarían consolidar el poder lo antes posible para evitar el avance de fuerzas contrarias. Pero a pesar de su juventud, Octavio no se precipitó, lentamente fue consolidando su posición, aceptando poco a poco poderes y honores sin grandes alardes. Al tiempo que eliminaba a los partidarios que le quedaban a Antonio, pocos meses después, junto con su leal aliado Agripa, consiguió otra gran victoria política al convencer al Senado para que le otorgara el mando de la Galia, España y Siria, lo que le daba el control absoluto de nada menos que la mitad de todos los territorios gobernados por Roma. No tardó mucho en tener todo el poder en sus manos. Sin embargo, en el año 27 a.C., tomó una decisión que sorprendió a absolutamente todo el mundo en Roma. Aparentemente de la nada, comunicó al Senado que renunciaba a sus valiosos cargos, poderes y, sobre todo, que abandonaba la vida pública. En aquel momento, aparte de sus aliados más cercanos, como el leal Agripa, prácticamente nadie entendió las razones de esta acción de Octavio, que en la cima de su gloria, renunciaría a todo aquello por lo que había luchado con tanto ahínco durante tantos años. Sin embargo, esta decisión, que a primera vista podría parecer descabellada, sería la que permitiría a Octavio conquistar definitivamente el poder absoluto. Asegurándose así dejar atrás su nombre y convertirse finalmente en Augusto, el primer emperador de Roma. Augusto no solo vengó a su padre adoptivo, sino que convirtió su nombre en sinónimo de poder durante milenios, además de llegar mucho más lejos de lo que César había soñado jamás. Tal fue su influencia y competencia que los historiadores afirman a día de hoy que el reinado de Augusto fue la edad de oro del Imperio Romano, sin que ningún otro emperador pudiera superar sus logros, lo que convierte a Augusto en una de las figuras más importantes, no solo de la historia romana, sino de toda la historia de la humanidad. Si te gusta este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.